Bueno, ahorita ya acaba, casi acaba de cocinarse el salmón y huele muy rico. El salmón en realidad es bueno para los ojos, es bueno para el sistema cardiovascular. Y lo que vamos a hacer ahora es vamos a hacer la ensalada. Y lo que vamos a hacer con la ensalada, acuérdese siempre de tocar la carne, asegúrese de lavar con la mano. Y pues aquí, lo que necesitamos, como dije anteriormente, vamos a necesitar las uvas. Wait, hold up, hold up. Talk about the things again, sorry, like the lighting is all messed up. All right. What the fuck? Oh, the lighting is wrong. What the hell? Hold on. Okay, honestly I have to be this way. Es el conjuntivo, es like pone, ponga. Okay, talk about them this way because I can't see the other way. Get the hand part? I got the hand washing. It was a little dark but I can brighten it. And...